Saludos mis buenos camaradas, el día de hoy voy a enseñarles cómo reparar el retroceso de su vehículo, ya que es un sonido bastante incómodo, de hecho pues yo lo tengo desde hace ya bastante tiempo, solo que no lo había querido yo arreglar, bueno más bien me había yo esperado a grabarlo y ahorita les voy a mostrar el procedimiento, es bastante sencillo, únicamente tenemos que quitar unos tornillos y el motorcito del retroceso, el sonido que hace es bastante incómodo y muchas personas ya me preguntaron cómo repararlo, por qué suena y todas esas cosas, de hecho no es un problema grave, no te preocupes, esto suena cuando tú presionas el botón del retroceso, obviamente también va a sonar cuando tú metes la reversa o simplemente abres el switch, lo que hace el motor es que va en retroceso y es por eso que suena bastante feo en la parte de atrás de la guantera, ahorita les voy a mostrar el sonido y les voy a decir cómo repararlo. Bien amigos vamos a comenzar, les voy a mostrar cuál es el sonido, vamos a abrir el switch y de hecho ahorita va a sonar, chequen, es bastante incómodo porque muchas personas se preguntan qué será, si es algo malo, si es algo de la transmisión, porque de hecho cuando nosotros pasamos de parking a reversa pues también suena o también de reversa a parking, suena eso que es bastante incómodo, de hecho vamos a presionar el botón de retroceso del aire acondicionado y vean, así suena. Muchas personas tienen este problema, me han contactado por este problema, ahorita les voy a enseñar a repararlo, de hecho muchas personas pues piensan que es problemas graves y no, no es ningún problema grave, ahorita vamos a solucionarlo sin dinero, sin absolutamente gastar. Ok ustedes ya saben para qué funciona este botón, de hecho ya lo había yo hecho en otro video, pero bueno vamos a dejarlo de lado, vamos a abrir nuestra guantera y lo que vamos a hacer es quitarla, vamos a quitar todos los tornillos que existan ahí, son bastantes de hecho lo vamos a quitar con un desarmador Torx, con unas puntas y vamos a hacerlo con cuidado para no romper ninguna parte de plástico. Ya vamos a comenzar, lo que vamos a ocupar es una punta T20 de Torx, vamos a quitar todos los tornillos, como ya les había yo mencionado tenemos bastantes, aquí tenemos uno, tenemos otro por allá, ahí está y vamos a ir quitándolo poco a poco, de hecho también tenemos que quitar este plástico de acá para quitar unas piezas, esta pieza de acá, tenemos que quitar varias cosas, de hecho igual acá tenemos otra punta, vamos a quitarlo todo con mucho cuidado para no maltratar nuestra moldura y se vaya a romper, de hecho pues este cromo es bastante, bastante frágil y se raya con cualquier cosa, vamos a comenzar. Bien también lo que vamos a hacer es quitar estos tres tornillos, este, este y este de acá y también vamos a quitar nuestro cubre polvo o esta cosita que está aquí abajo, es bastante sencillo para que podamos hacer las cosas más fáciles, chequen yo ya tengo desmontados casi mis tres tornillos Torx, vamos a desarmarlos. Vamos a ver, vamos a ver. Y ahora lo que toca es quitar esta parte de acá, también es bastante sencillo, únicamente vamos a meter un desarmador de plástico para no dañarlo, ahora vamos a quitar esta moldura de aquí, tiene grapas y listo, sale bastante sencillo. Y vamos a quitar los tornillos que tiene en esta parte, bueno si es que quieres quitar todo completo pues este es el procedimiento, la verdad es que se me hace bastante sencillo, pero bueno ahora si vamos a poder jalar esta parte de acá. Ok y ahora vamos a quitar esta moldura, es bastante sencillo, únicamente vamos a meter un desarmador con cuidado para no rayarlo, porque como pueden ver, vamos a hacer la palanca para atrás, para echar el freno. Bueno por favor, listo, bueno vamos a dejarla así, y aquí tiene un tornillo Torx, este 20 también, este vamos a quitarlo porque es el que está agarrando también nuestra guantera, vamos a quitarlo con este. De hecho si tienes un dado o algo es más sencillo, bien ahora ya vamos a ir retirando esta poco a poco, como puedes ver acá tiene unos seguros, chequen, aquí tiene unos seguros, tiene dos, uno acá y otro acá que son los que agarran, no los vayas a romper porque si no tu guantera va a quedar volando. Ahorita ya vamos a quitar nuestro tornillo Torx de este lado y ya va a salir nuestra guantera, vamos a quitar lo de acá abajo y ya va a salir completo para poder manobrear y sacar nuestro motor del retroceso. Ok ahora si ya vamos a poder quitarla, vamos a desmontarla, vamos a hacerla hacia arriba y listo va a salir, si tu quieres desconectarla, la puedes desconectar, solo ten mucho cuidado que no se te vaya a activar el de las bolsas de aire. Ok yo lo voy a desconectar pues tengo el, como quitarle la falla del, de las bolsas de aire y listo ahora si va a salir nuestra guantera completa, acá adentro tenemos lo que es el motor, vamos a quitarlo y ahorita lo voy a desarmar. Ya tuve que sacar esta pieza de aquí, es con un dado 10 milímetros, vamos a quitar estos dos para que podamos tener acceso más fácil a lo que es el motor. Ok y ahora vamos a quitar esta moldura de plástico, vamos a jalarla hacia abajo y listo. Y ahora si vamos a tener acceso a lo que es el motor del retroceso, es este de aquí, vamos a accionarlo. Y ahí se queda trabado, vamos a desconectarlo. Y ahora si les voy a enseñar como repararlo. Ok ya tenemos todo en esta parte, ya tenemos el motorcito, vamos a repararlo, vamos a destaparlo y ahorita les voy a enseñar que lo vamos a poner para solucionar este problema. Listo ya lo tengo destapado, aquí está mi pieza, lo que voy a hacer es quitar este motorcito que es lo que nos está provocando que suene bastante feo. Esta pieza aproximadamente te cuesta como unos 800 a 1200 pesos, pues igual dependiendo el fabricante y todas esas cosas. Pero pues con esto te vas a ahorrar un buen dinero y pues te vas a sacar de apuros. Ahorita vamos a checarlo, vamos a destaparlo poco a poco, les voy a ir enseñando que es lo que tenemos que hacer. Y pues sin más pues déjame conseguir algo que ponerle. Listo ya lo tengo abierto, ya lo tengo destapado. Ahora si lo que vamos a hacer es quitar esta pieza de aquí, que como pueden ver pues ya está bastante maltratado. Chequen, vamos a retirarlo. Listo. Ahora si vamos a quitar el motorcito. Vamos a darle igual por acá para que sea más fácil. Ten mucho cuidado con todas las piezas. Ay wey ya salió volando. Bueno, pues aquí está nuestro motorcito. Vamos a quitar igual este de aquí. Es bastante sencillo igual, nada más vamos a hacer presión hacia afuera. No te vayas. Espérate. Y vamos a quitar esta pieza de aquí azulita. Igual con mucho cuidado. Si tú quieres comprarlo o reemplazarlo, pues hazlo. No, esto nada más es porque pues ahorrarnos un dinero. Y con esto se soluciona el problema. Ya lo tenemos destapado, chequen. Ok, una vez que ya tengo todo desarmado, ahora si le voy a poner un cacho de plástico, de lo que tú quieras, acrílico, silicón, lo que se te haga más fácil. Y ahora si ya vamos a armarlo nuevamente. Esto va así. Vamos a ejercer presión. Vamos a poner nuestro motor. Recuerda que las patitas deben de entrar bien hasta abajo. Chequen. Listo. Ahora si, vamos a colocarlo. Antes de que armes todo en la parte de allá, por favor, primero pruébalo. Que te haya quedado bien para que no vuelvas a desarmar todo nuevamente. Para que no te cueste más trabajo. Vamos a armarlo aquí. Vamos a poner todas las piezas en su lugar. Y pues vamos a la parte de allá enfrente. Ahora si ya vamos a probarlo. Vamos a conectarlo. Y vamos a checar que todo esté correctamente bien. Vamos a agarrar el cable. Y listo. Ya lo conectamos. Ahora si pues vamos a prender nuestro retroceso. Y listo. Ya quedó. Bien. Ahora si ya vamos a probarlo. Vamos a encender el retroceso. Y vamos a ver cómo gira. Acá por favor. Chequen. Ya no hace ningún sonido. Vamos a regresarlo. Y listo. Ya está funcionando bastante bien. Bien amigos. Con esto concluimos el video del día de hoy. Espero te haya funcionado. Te sirva para tu auto. Recuerda seguirme en Instagram como Chris. Porque estoy subiendo contenido del Volkswagen Bora. Este video es para el Bora, para el Jetta o para el Seat. Con esto ya te ahorraste unos mil pesitos. De verdad que es uno de los videos más completos que yo he visto. Porque los demás no te enseñan a hacer el procedimiento. Únicamente te enseñan cuando ya lo destaparon. O cuando lo reemplazan. Este es para que te ahorres mucho dinero. Unos mil, mil doscientos. Que es lo que cuesta la pieza completa. Sin más que tengan un excelente tarde.